En este capítulo vamos a repasar las características más importantes del sistema eléctrico nacional. La composición de las redes que lo conforman, tanto de transporte como de distribución, como algunos de los elementos y de la forma con que se verán los mismos. En primer lugar, introduciremos algunas de las características fundamentales de la electricidad. La electricidad tiene unas características que es efímera, es decir, no puede ser almacenada en grandes cantidades de forma barata, no hay sistemas de almacenamiento a gran escala y que además sean baratos. Es decir, conocemos almacenamientos como las baterías, otros almacenamientos pueden ser volantes de inercia, siempre convirtiendo la energía eléctrica en otro tipo de energía, bien sea mecánica, química o de otro tipo. Pero a día de hoy no existe una gran capacidad de almacenamiento fatible. Por ello, su producción, es decir, la energía que se produce en cada instante debe estar ajustada a la demanda de ese mismo instante. Lo cual hace que sea complicado hacer un ajuste correcto entre demanda y producción. Por otra parte, la generación, la cantidad de energía que se llega a producir, la energía eléctrica, se compone de lo que es consumido, pero también de unas pérdidas. Estas pérdidas habitualmente son difíciles de cuantificar. Dependerán mucho de la red que se utilice para hacer llegar la energía generada a los puntos de consumo, así como de la cantidad de la misma. Otro de los aspectos de la electricidad es que esta es anónima. La energía eléctrica circula por la red de transporte y distribución y es complicado saber en qué puntos se distribuye esta, desde qué puntos, para qué puntos, dado que la circulación es difícil de predecir. Otro de los aspectos que también tienen importancia es la calidad. Los aparatos eléctricos funcionan con corriente, con energía, que funciona de forma de tener una continuidad y no funciona sin ninguna interrupción de forma habitual. Con lo cual las interrupciones tendrán efectos importantes sobre el funcionamiento de los receptos eléctricos y que la calidad sea uno de los parámetros más importantes a la dirigida del suministro eléctrico. Una de las cuestiones que más influyen es la calidad de onda. La calidad de onda tiene que tener una forma de señalidad lo más pura posible sin que fluctúe la frecuencia, es decir, mantiense en los rangos específicos con muy bien agresiones, o de tensión. La variación sobre estos dos factores, la frecuencia y la tensión, en el primer caso sería asincronismo, es decir, salirse de sincronismo con la frecuencia de red o normalizada. O en el segundo caso tener sobretensiones y subtensiones pueden provocar averías en los equipos. Y esto tiene un impacto, la calidad efectiva tiene un impacto en los procesos productivos, dado que cada vez más se utilizan elementos o máquinas eléctricas o tienen servicios sociales eléctricos que se ven más precisos y que se ven afectados por una barralidad o por fluctuaciones en la calidad de la onda. Con lo cual la economía, una parte de la economía, tiene mucho que ver con el desarrollo eléctrico de un país y completamente con la calidad de suministro, de suministro viable, sin interrupciones y como una accidentalidad, por otro lado también, otro de los criterios que se buscaría sería el de a un precio más equilibrado, correcto. El consumo es irregular, no existe una demanda constante ni predecible, con lo cual esta aleatoriedad en cuanto a la demanda, si lo unimos a que la energía no puede almacenarse, hay que afinar y hay que hacer que un operador del sistema ajuste mucho el consumo de cada momento, o mejor dicho, ajuste la generación de cada momento al consumo que se tiene. Como veremos en este mismo capítulo, hay predicciones interdiarias e interdiarias para simular el consumo que se va a tener en los diferentes puntos de un sistema eléctrico, aunque la variación final tiene que ser monitorizada cada momento para dar las oportunidades oportunas y seguirla con la curva de producción. También hay una necesidad de un sistema robusto, esto forma parte de la calidad, pero también de la garantía de suministro, puesto que se considera la red de transporte y distribución de un sistema eléctrico como estratégica, es decir, esta red no puede estar inoperativa por causas no justificadas y durante un tiempo importante, con lo cual el sistema tiene que tener una robustez importante y no depender, por ejemplo, de posibles fallos informáticos o debilidades en los sistemas auxiliares. Tenemos aquí en este dibujo un mapa del sistemático español con las redes de transporte y subtransporte. Si vemos el mapa, tenemos que el sistema está amallado, siguiendo la línea roja que es la de transporte, a 400 kilovoltios, vemos que el sistema está amallado en diferentes puntos y que también presenta amplias zonas de la Península América en las que apenas hay de transporte. Vamos a ver este mapa en mal detalle. Vemos, por ejemplo, en la parte que nos toca de la provincia de Alicante, pues vemos como la línea roja, que es la red de 400 kilovoltios en servicio, siendo la red de 220 kilovoltios y la azul de 32 kilovoltios, pues está presente en la provincia. Tenemos una línea de 220 kilovoltios de transporte que iría desde la central de generación situada en la calle de Escombreras y que cruzaría la provincia de Murcia de Alicante y llegaría hasta, bueno, por una parte de la zona de cofrentes y está catada donde hay un punto, un núcleo donde hay un punto de conexión de diferentes líneas de 400 kilovoltios. En la provincia de Alicante vemos que la red de 400 tiene dos puntos en los locales de energía. Uno sería Benejama y el otro sería Rocamora. A partir de Benejama es una de las líneas que se va hacia el Valle de Ayora y hacia el Nucleal de Cofrentes. Y en Rocamora se conecta también con la línea que va hacia el centro de Romica. No hay más subestaciones en la provincia de 400 kilovoltios, siendo las demás de señores inferiores. Aquí vemos la red de 220, que es un eje costero, el cual va siguiendo a la costa hasta que ya en la zona norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia vemos como penetra hacia interior buscando la subestación de catadao, que hemos dicho que es un punto importante neurológico de la red de transporte de la comunidad valenciana. Ahí sí que tenemos diferentes subestaciones, de 220.000, habiendo variedad en Elche. Tenemos Saladas, Elche, El Cantábrico y luego en Alicante tendríamos fundamentalmente San Vicente y el Palmeral. Aunque no corresponde a la provincia de Alicante, tenemos como dato importante de este mapa donde vemos al frente de 400, la línea bipolar de corriente continua entre la subestación de Morvedere y Santa Ponta, en Mallorca, lo cual es un hito muy importante, puesto que es la primera conexión eléctrica que existe entre la península y las Islas Baleares, que ya en este caso Mallorca, que deja de funcionar en modo de isla estando conectada al sistema de transporte de la península. Hay en proyecto, como vamos a ver, en la línea azul, la conexión con Nibita, aquí vamos a ver el código que sería de 2 kV, pero el carácter discontinuo indica que es en proyecto. Y bueno, pues podemos ver el sistema como se malla en torno a los grandes núcleos, como es Madrid. Tenemos que ampliar para ver el complejo sistema de medida de tensión que hay allí. Igualmente pasa en Barcelona, aquí lo que comentábamos, con la cantidad de subestaciones que hay cerca del núcleo de consumo. Y sin embargo, podemos ver otras zonas de la península en las que apenas hay ningún tipo de red de tensión, dado su cantidad rural. Volviendo a la presentación, vemos que efectivamente existen desequilibrios en la península ibérica, entre la generación y la demanda. Podemos ver grandes sumideros en los grandes núcleos urbanos, como es el caso de Madrid, donde hay grandes consumidores, porque hay grandes consumos de energía y sin embargo no hay aporte apenas. Esto lo podemos ver en el centro de la península, donde está la ciudad de Madrid, en Barcelona, incluso en Valencia y en la región de Murcia también. Y luego tenemos los grandes puntos de aporte de energía que estarían aquí en el noroeste de España, en la zona de Galicia, incluso en los grandes valles, grandes ríos, valles con ríos, como es el del Duero, el del Jó. Y en la zona también el noreste, donde hay centrales nucleares importantes. Aquí tenemos también la presencia de las nucleares de Conferentes, etc. De aquí podemos, de esta gráfica, podemos ver que no siempre, o por el contrario, los grandes centros de demanda no tienen inmediatamente a su lado grandes centros de producción, sino que están relativamente cerca. En algunos casos, como es el caso del noroeste, la energía tiene que viajar a grandes distancias hasta llegar a los ejes de consumo, como son el de Madrid o el norte del País Vasco. Esto, claro, obliga a tener una red de transporte, como decía, bastante robusta y la que las pérdidas tienen que minimizarse, puesto que si no, gran parte de la energía se perdería por el camino a modo de pérdidas de transporte. Así, pues, vemos que la energía no se evoluciona desde el consumo, se le quiere transportarla y por ello tenemos que configurar una red de transporte que realiza diferentes condiciones de calidad, de robustez y de garantía de suministro. Así, pues, la finalidad de las líneas eléctricas es conducir la energía eléctrica de las centrales de los centros de consumo. En las grandes centrales, tanto termoeléctricas, ciclos combinados, térmicas convencionales, como la nucleares o hidroeléctricas, dado que las renovables suelen estar más dispersas, pues tienen que colocar su producción eléctrica en sectores comerciales, residenciales, que, como hemos dicho ya, pues se suelen ubicar de forma editable en las zonas urbanas. La forma de conseguir esto es mediante un escalonamiento en el nivel de las tensiones con objeto de realizar el transporte y la distribución en condiciones más favorables desde el punto de vista técnico y económico. Es decir, no transportaríamos toda la energía al mismo nivel de tensión, sino que la tensión se elevará o se disminuirá en función de las necesidades tanto técnicas como económicas que surjan. Así, en las centrales de la energía eléctrica se genera una tensión máxima que no supera los 25 kV. Y en las víveras centrales, las víveras centrales de generación, tanto nucleares como térmicas que decíamos, se suelen elevar a valores mucho más altos, que en España son del orden de los 400 kV, que son valores en los que ya la energía es transportada por medio de grandes líneas, grandes líneas con una alta capacidad de transporte para aprovechar estas vías de transporte de energía y además con una robustez considerable. De esta línea se llegaría a las subestaciones y estaciones transformadoras que ya vienen a colocarse o a situarse cerca de los grandes números de consumo. En estas subestaciones, la tensión de 400 kV se reducía a valores de 122.000 o 220.000 y a su vez desde aquí se tendría la red de 122.000 o incluso tensión menores hasta otras subestaciones más cercanas todavía al núcleo de consumo donde ya se podría reducir a tensiones manejables y que puedan ser transformadas dentro de los núcleos urbanos o incluso utilizadas por los que es como la red de 20 kV o de 30 kV. Y ya no siendo los consumidores de la tensión, es decir, consumidores que tengan su propio sistema de transformación, tales como industrias, pues la tensión tiene que ser transformada para poderse distribuir en baja tensión a 400 voltios como es el caso del residencial doméstico donde la gran mayoría de las viviendas son alimentadas a 400 kV en forma trifásica al menos hasta la CGP, la que ha generado el edificio y desde ahí ya podrían ir en monofásico hasta el propio domicilio. Vemos un esquema en el cual se ve el resumen de lo que vamos a hablar, los generadores, los grandes centrales de producción, luego tendríamos la red de transporte que sería la que hemos visto antes en rojo y en verde, es decir, sería no muy numerosa pero muy monitorizada y si la comparamos con la red de distribución, que la red de distribución está presente en todo el terreno nacional de forma bastante abundante con lo cual aumenta la dificultad de tenerla totalmente supervisada y controlada. Y finalmente tendríamos la energía que se dejaría en las puertas de los consumidores tanto domésticos como industrias y que ya la darían internamente para su consumo propio. Otro esquema de lo mismo tenemos las fuentes de la fuente primaria que es una energía química o mecánica que se transforma en energía eléctrica, el par de transformación que elevaría a esta energía eléctrica a tensiones mayores, como vemos aquí, se generaría a 10, 30 kilovoltios potencias de entre 100 y 1000 megavoltios amperios, que es una potencia típica de una central nuclear, se elevaría desde estos 10, 30 kilovoltios a 800, en el caso de España no es así, pero sí 400 es el caso más habitual de las grandes centrales, donde se eleva esta tensión, o 220 kilovoltios, y de ahí ya recorrería las grandes distancias por terrenos hasta llegar a la posibilidad de los centros urbanos, donde las primeras subestaciones serían capaz de transformar la energía eléctrica a tensión de 10, 30, 20, 66 o 45 kilovoltios, 66 o 45 kilovoltios, sería lo que tenemos ya alta tensión, y 10, 30, 2000 sería sería muy alta tensión. Estas subestaciones tendrían hasta 30 hasta 100 megavoltios amperios, no interesando que sean mucho mayores, toda vez que, bueno, posee algún fallo en una de ellas, podría dejar a un gran número de consumidores sin subinistro eléctrico, y por ello conviene tener más subestaciones con menos potencia que poca o con mucha potencia. Y desde estas subestaciones ya partirían las redes de 20 y 5 kilovoltios, dependiendo de la zona en la que esté situada la subestación, y llegando a los centros de transformación de pocos megavoltios amperios, desde los cuales ya la tensión se reduciría a 400 voltios en trifásica, y de los 30 voltios en monofásico, hasta llegar a los consumidores finales. Las redes de distribución, las podemos ver también en este esquema, en el cual los transformadores están situados tanto en la central de generación como en la subestacional de tensión, a la cual también se pueden conectar muy grandes consumidores. Las redes de media tensión parten de las subestaciones de alta, llegando a los centros de transformación donde se tratan tanto los consumidores medios como los consumidores pequeños. ¡Gracias! En esta otra gráfica, lo que podemos ver es la evolución con el tiempo de las tensiones máximas de transporte en los diferentes países industrializados del mundo. Vemos como a principios del siglo pasado, las tensiones se encontraban siempre por debajo de 200, incluso de 100 kilovoltios, siendo Estados Unidos el primer país que dio el salto por encima de 200.000 voltios en corriente alterna, dado que la corriente continua presenta ciertas dificultades. La energía eléctrica se produce con máquinas eléctricas con polos, lo que hace que la onda que generen sea siempre alterna, con lo cual si queremos transportar hablando de grandes potencias, si queremos transportar grandes potencias en continua tendríamos que rectificar y por eso la creación o digamos el transporte de altas tensiones de continua para grandes potencias pues tiene lugar mucho después, en torno a la década de los 60 del siglo pasado cuando ya los avances tecnológicos permiten rectificar y convertir de continua a alterna y de alterna a continua fácilmente. Así vemos que las tecnologías avanzan e incluso en los últimos 30 años ha sido posible alcanzar tensión de servicio muy altas. La ventaja que tiene una tensión de servicio muy alta es que es con esta tensión hablamos de tensiones de más de 1000 kV no presentes ahora mismo en el territorio nacional estas tensiones tienen la ventaja de que son capaces permiten transportar gran cantidad de potencia con una intensidad que se mantiene dentro de unos márgenes razonables. Recordemos que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la intensidad es decir a mayor intensidad muchas mayores pérdidas además de que la intensidad en cantidad intensidad eléctrica en cantidad lo que hace es calentar los conductores y además del efecto de pérdidas puede llegar a producir puntos calientes susceptibles de fallo. Mantener tensiones elevadas para igualdad de potencia se transportan a intensidades menores es necesario no es necesario tener capacidad de transporte tan grande con lo cual también los conductores ya no son tan las calorías no son tan gruesos puesto que para un menor amperaje podemos ir a secciones menores que las que saldrían para tensiones de rango menor. Así es un poco la escalada que tienen vemos que en definitiva los grandes países que utilizan tensiones más elevadas son los países que tienen grandes distancias que cubrir y por lo tanto es importante reducir las pérdidas a lo largo de la longitud de la red de transporte. En España la fecha de puesta de servicio de las tendencias de tensión son pues 30 kV en 1904 50 kV en 1905 3 kV en 1909 y bueno prácticamente se alcanzó la tensión de 220.000 a medida del siglo pasado y su tensión bastante de las más elevadas que tenemos solamente superada por la de 400 kV en el año 60 del siglo pasado que permite la conexión con la red europea de tensión y por lo tanto el intercambio de energía eléctrica más allá de los Pirineos y este valor de tensión en la España peninsular no se ha visto superado de momento. Vemos un esquema general en este tema de energía eléctrica tendríamos arriba a la izquierda las centrales y aquí en esta subestación es donde después de producirse la energía aquí se elevaría a 400 kV y sería transportada hasta una subestación donde ya pues tendríamos o bien conversión o si no hay conversión sería un nodo de distribución o de transporte hasta otras subestaciones si tenemos conversión lo que hacemos es que reduciríamos a 32.000 por ejemplo o a 66.000 hasta otras subestaciones y de ahí ya llegaríamos a los núcleos urbanos donde las tensiones más habituales son 11 kV 20 o incluso 30 kV incluso menores en algunos casos para acercar ya la potencia eléctrica a los centros de consumo a través de redes de baja tensión previamente habiendo transformado la tensión de 20 o 15 o 30 kV a eso sí una tensión uniforme en torno nacional de distribución en baja que es de 400 voltios entre fases o 230 entre fase y neutro que es la tensión a la cual se suministra cualquier consumidor de baja tensión en este país además de los consumidores en baja tensión tendríamos consumidores en media tensión que se conectarán a la red de alta o media tensión para ellos mismos transformarse los niveles de tensión deseados un proceso industrial puede requerir niveles de tensión de 3 o 6 kilovoltios o 10 kilovoltios o incluso maquinaria que funcione con 20 kilovoltios en España es red eléctrica la empresa dedicada al transporte de electricidad y la operación de sistemas eléctricos la red eléctrica opera el sistema eléctrico español garantizando las conexiones técnicas para que la electricidad fluya continuamente desde el centro de generación hasta el centro de consumo y la normativa en vigor es la que asegura que la operación en los sistemas eléctricos tiene las condiciones requeridas para un suministro fiable y seguro esta operación hace que el mercado funcione y hace que haya liquidez de generadores y consumidores lo que se comentaba anteriormente es decir al no existir una gran capacidad de almacenamiento de energía eléctrica la energía generada en cada momento tiene que ser aquella que se va a consumir no se puede generar más de la que se va a consumir en sabor excepciones de acumulación como puede ser una central hidráulica de bombeo en la cual cuando hay exceso de energía producida se bombea agua para acumularla en una cota superior y se almacena la energía mecánica y si no no hay muchos más métodos de almacenamiento lo que obliga a disminuir la capacidad de generación igualmente cuando hay una punta de consu a riesgo de que se produzca un blackout las centrales de generación tienen que aumentar su régimen nominal o su régimen de carga o incluso entrar a hacer funcionar centrales que se encontrarán paradas y que se llaman centrales de punta o incluso de socorro ante demandas muy importantes esto lo vamos a ver ahora a través de la página de red eléctrica veremos como funcionan estas curvas como se se ven este funcionamiento con evidencia de la oferta y la demanda que resulta en el mercado la red eléctrica lo que tiene que asegurar es la institución de la energía que un grupo generador no puede producir es decir si en un momento dado una avería o una falta de unos grupos generadores tiene que haber otro o la energía tiene que ir a algún sitio es decir al final si el sistema interior nacional o en este caso peninsular no tuviera capacidad para recoger la energía que deja de ser suministrada por un grupo generador habría que acudir a la importación y por ello la importancia de la interconexión con los países colindantes sobre todo con la Europa continental al final tener una conexión limitada obliga a que la energía que se pueda demandar en un momento de gran punta en el que el sistema nacional no sea capaz de atender la demanda existente en ese momento constriñe la capacidad de gestión eléctrica por ello la interconexión es muy importante la interconexión existe ya con Portugal entre Portugal y España y la gestión se hace de una forma de una forma conjunta y con criterios de precisamente llegar a tener mayor capacidad de gestión siendo el territorio siendo la capacidad mayor de dos países que el de uno solo también eléctrica asegura el suministro instantáneo de la energía de los consumidores en cada momento es decir existe una limitación que es la limitación de contrato lo que cada uno tiene de contrato pero aparte de ella es decir dentro de esa energía notada cada consumidor puede demandar lo que quiera en cada momento sin superar ese límite en el supuesto de que todos los consumidores situados en territorio peninsular quisieran tener disponible la potencia toda la potencia que tienen permitida abrir una gran demanda de red y por ello la red eléctrica tiene la obligación de suministrarla puesto que así la tienen en contrato bien poniendo en marcha todos los grupos generadores que existen en territorio nacional e incluso como decíamos acudiendo a importaciones desde la Europa continental toda esta gestión obviamente se hace a través de complejas aplicaciones informáticas que tienen que estar mejorándose constantemente y que manejan una cantidad de datos tremenda y tienen que estar monitorizadas las 24 horas y las órdenes que de ellas demandan deben ser acatadas de forma inminente por los diferentes despachos de operación de cada uno de los tanto operadores de redistribución como despachos de operación de las centrales de generación vamos a ver un momento cómo funciona la red eléctrica tendríamos aquí la página principal de la red eléctrica donde tenemos en esta parte central pues nos están diciendo ahora mismo la potencia instantánea el 3 de noviembre a las 11.20 de 23.846 megavatios siendo la que está prevista es decir la estimación que había para este momento 23.741 esta diferencia entre estimación y la prevista la prevista al final está hecha en base a algoritmos que tienen en cuenta infinidad de variables tales como la temperatura prevista los hábitos de los ciudadanos si es festivo o diario pues se intenta ajustar lo máximo a la curva de demanda pero vemos en este caso hay un cierto desajuste de nada menos que 100 megavatios lo que puede significar la entrada de un grupo entero de una central pues de generación turboeléctrica por ejemplo también tenemos el balance eléctrico diario siendo la demanda para el día 31 del 10 por ejemplo la última constatada 622 gigavatios hora y la energía renovable de esta la energía renovable el 244 gigavatios hora lo que es un 36% es decir más de un tercio de la energía generada si entramos aquí en este apartado que dice demanda peninsular de energía en tiempo real llegaríamos a ver esta imagen vamos a ver si actualiza y veremos en la gráfica de ordenadas tenemos la demanda en megavatios de potencia y en las cisas tenemos las horas tenemos las horas del día las últimas 24 horas entonces vemos en la en la línea verde la previsión de carga la previsión de carga tenemos si vamos entrando pues tenemos una hora punta digo perdón valle que sería para este día de hoy festivo tendríamos a las 5 y 10 habría un valle sería una de las horas de menor consumo sin embargo a medida que la tarde avanza y se hace de noche pues a las 21 y 10 tendríamos la previsión de máxima potencia prevista de 27.146 megavatios esa es la prevista que a su vez la tenemos programada en paquetes o en lotes digamos de un ajuste menor fino y luego en amarillo vamos a ver cómo se ajusta hemos visto antes que la real estaba ligeramente por encima lo cual no quiere decir que esta potencia esté siempre por encima vamos que va fluctuando dado que la previsión tiene en cuenta parámetros digamos suaves la real no es así la real va funcionando en base a diferentes criterios y vemos que a veces está por encima y a veces por abajo aunque a lo largo de esta mañana vamos viendo a las 10.40 como está ligeramente por encima si bien se ajusta bastante a la curva va ajustándose el patrón de curvas es siempre muy similar podemos cambiar la fecha siempre con esta joroba que ocurre durante la mañana entre las 8 de la mañana que es cuando comienza a subir el consumo de forma importante y la hora de la comida a las 2 que es cuando empieza a bajar luego a partir de las 5 empieza a subir debido al consumo de los hogares empiezan a consumir más los domésticos la hora más baja de consumo obviamente será en torno a la madrugada vamos a ver cómo se comporta esta curva vamos a ver un día no festivo por ejemplo vamos a ver la mitad de semana el día 30 de octubre y veremos a ver cómo se comporta vamos a recordar los datos de de potencia y vemos que la real para ese día si estaba prevista hoy 27.000 megavatios vemos que es 32.800 es decir un día un día no festivo un día laborable tenemos que la máxima es mayor así mismo vemos como la jorba anterior que por la mañana para el día festivo tenía estaba por este rango anteriormente tiene dos consecuencias primero está más aplanada en su parte superior en su meseta y segundo es más cercana al máximo doméstico de la tarde eso quiere decir que aquí tenemos la mayor parte de la fuerza laboral consumiendo tanto comercios como industrias como servicios incluso los colegios entonces teníamos esta meseta marcada en la cual apenas se visluma la joroba y la policía se mantiene casi constante el punto valle este que ocurre entre la jornada de mañana y la jornada de tarde pues también es menor es decir no hay una parada total como puede haber un festivo estamos viendo también que los datos que nos da son las emisiones de CO2 en cada momento en base de consumo y una cuestión bastante importante es para cada momento por ejemplo para la punta tendríamos a la derecha el aporte de cada uno por ejemplo tendríamos que la hidráulica que es una producción de base pues tiene una tiene un aporte a esas horas de 17,2 si nos fijamos abajo pinchando sobre ella vemos el aporte durante diferentes horas del día es decir realmente por la noche la hidráulica apenas tiene funcionamiento como es lógico pero empieza a funcionar y empezaría a turbinar agua en los momentos de mayor demanda vamos a ver otro tipo de tecnología tendríamos la eólica que bueno para este día y esta hora tenía un funcionamiento menor un aporte menor 13,4 pero vemos que durante la noche el aporte es mayor siendo prácticamente de lo que más se aporta durante la noche y bajando durante el día esto depende mucho de las funciones meteorológicas otra de las grandes fuentes es el carbón el carbón tenemos que tiene un aporte del 25% una cuarta parte prácticamente y es constante debido a que bueno pues el ciclo de funcionamiento de las ciencias térmicas convencionales de carbón pues tiene que ser constante no pudiendo apagar el encender rápidamente debido a los ciclos térmicos y esta azul que es la nuclear es también otra tecnología totalmente constante de un aporte en torno a los 5600 5700 megavatios noche y día que es finalmente el resto del régimen especial tendría este aporte vemos vemos que el aporte es prácticamente constante del día debido a las solares pero el aporte que hay durante las horas nocturnas y parte del día también es otras renovables como son la cogeneración por ejemplo bueno pues este es lo que denomina el mix el mix de generación para una hora determinada pero para otra hora determinada pues cambia va cambiando diferente en la medida que las diferentes tecnologías pues aportan más o menos vamos viendo allí el ciclo combinado que era una tecnología que aportaba mucha energía eléctrica en años precedentes vemos que apenas significa el 7% y siendo una tecnología de punta eso entraría justo en los momentos en los que más demanda existe y los intercambios los tenemos aquí que pueden ser positivos o negativos en este caso estamos viendo que los intercambios son negativos es decir que España está importando energía tanto más cuanto más hora punta ocurre en otra hora del día pues los intercambios tienen otro valor pero siempre hay un intercambio negativo volviendo a a la parte de la política española tenemos otros gráficos que ver y esto sería lo mismo que hemos estado viendo antes la energía que discurre por la red de transporte según la tecnología de fabricación hemos visto antes las diferentes tecnologías y aquí vemos pues por ejemplo como al detalle la solar la solar pues empezaría en torno a las 8 de la mañana y empezaría a coger volumen a medida que el día avanza y tendría su aporte mayor un 11,7 del total consumido hoy hacia las 11,40 vamos a ver qué pasa cuando este es un día festivo y qué porcentaje es debido a la solar si fuéramos al último día al último día laborable el aporte solar también es importante durante todo el día y la eólica por el motivo que sea es decir por unos días o por unas creaciones meteorológicas de poco de poco viento pues se ve reducida al 4,9 en algunos casos y 16 en otros dependiendo importante también es el ciclo combinado como decíamos antes el ciclo combinado entra fundamentalmente en horas de punta como es aquí cuando más necesita el sistema eléctrico siendo el carbón y la nuclear constantes prácticamente la franja es prácticamente durante el largo del día vemos aquí que se pina también el fuel gas pero vemos que es cero el fuel gas prácticamente es una tecnología a extinguir estándose en la actualidad cerrando los últimos grupos generadores y la hidrálica tendremos que es la de punta perdón la de valle la de base es utilizada para iniciar el mix aquí tenemos intercambios vemos que en algún momento del día puede llegar a ser positivo pero muy poco esta página se puede acceder desde aquí tendríamos tendríamos gran cantidad de información en las curvas de demanda incluso en los sistemas eléctricos de cada uno de los apartados correspondientes volviendo a la presentación vemos efectivamente la curva de demanda que hemos visto anteriormente y aquí podemos ver un esquema de los intercambios que hablábamos siendo intercambios con el con siendo el tema de más esmante con Portugal obviamente y con Francia a través de las fronteras terrestres lógicamente vemos aquí la denominación de las líneas y el nivel de tensión y el cambio con ellas lógicamente los intercambios de mayor potencia son aquellos como hemos dicho antes que tienen redes de interconexión de transporte con mayor nivel de tensión es decir a través de BIC tenemos una red de 400 kilovoltios y la frontera incluso la de 220 de Viescas siendo vemos el intercambio con Francia en algunos casos fundamentalmente de importación vemos aquí la comparación de la importación y la exportación aunque a través de alguna red puede haber alguna diferencia favorable a España con Portugal ocurre algo parecido aunque me refiero en cuanto a niveles de tensiones pero vemos que el balance es otra cosa aquí tenemos por ejemplo como a través de la línea de cartelle en 42 kilovoltios el balance es eminentemente exportador de España y aunque parezca que no hay casi tráfico con Marrocos vemos que hay un balance exportador muy importante lo que hace que España finalmente en global y al cabo del año tenga un saldo favorable en cuanto a exportación de energía eléctrica efectivamente se pretende duplicar la capacidad de las líneas para que ya no solamente por la digamos por tener mayor disponibilidad sino por evitar cuellos de botella que permitan ante la parada de una de las líneas continuar operando la otra y aquí vemos la capacidad existente de intercambio tenemos la capacidad que existe entre los diferentes países otro apartado interesante es conocer al operador de mercado eléctrico que es el OMIE antes OMEL operador de mercado eléctrico español pero ahora es OMIE del mercado ibérico cuyas principales funciones son la gestión económica referida al eficaz desarrollo del mercado de producción de electricidad es decir hay que gestionar si antes eléctrico hacía la gestión técnica garante de que en todo momento la continuidad de suministro eléctrico y de calidad del mismo OMIE lo que hace es la gestión económica es decir garantizar que los productores y los generadores tienen una transacción económica acorde a la actividad proveniente de los consumidores entonces la casación entre la casación del aseo técnico llevado al económico lo hace OMIE entonces se encargan de hacer esta gestión económica ellos reciben las ofertas de venta emitidas por cada periodo de programación es decir por cada periodo que hemos visto antes en la curva de previsión pues se emiten ofertas de venta de cada uno de los generadores o de los comerciadores o de agentes de vendedores también que pueden ser cualquier persona que adquiera energía en los lugares donde puede hacer en los mercados que se puede hacer y entonces también se reciben por parte de OMIE las ofertas de adquisición de los grandes consumidores o de los comerciadores que también exigen o piden una cantidad de energía para una determinada franja a un precio las ofertas realizadas por generadores para cada tramo horario al precio determinado se casan con las ofertas de adquisición entonces tenemos al final se configura una curva de oferta y demanda que se cruzan en un punto y se acaba marcando el punto de casación de ofertas y demandas que es lo que hace OMIE esto lo podemos ver también en la página de OMIE tenemos aquí el mercado ibérico de la energía y si pincháramos sobre esta página de aquí veríamos bueno pues tenemos aquí a día 3 de 11 de 2013 para cada tramo horario que se coincide con los que veríamos antes tenemos el precio de la energía el precio en este caso pues sería el precio marginal tanto español como portugués sería de 28,15 euros megavatio hora es el precio que se ha fijado para esa hora ese precio viene fijado en días previos vemos que uno de los objetivos que se ha logrado es homogenizar los precios en España y Portugal así no hay diferencia de precio entre un país y otro y las relaciones ya se pueden hacer de forma más sencilla aunque el volumen económico es mucho más importante en España que en Portugal sin embargo la energía del mercado es diferente es mayor esto significa que no toda la energía que se consume en el momento o se genera en el momento está siendo casada en el mercado diario sino que hay otra casación que se realiza en mercados intradiarios o subastas de otro tipo por ejemplo si vemos la curva de la oferta de la demanda pues vemos el momento en el que la demanda es esta de aquí es decir se quiere comprar a este precio a 180 euros el megavatio hora los primeros pues digamos 19.000 megavatios hora a partir de ese momento los demandantes ya exigen menor precio para seguir comprando a la inversa ocurre con la energía subastada donde al principio se vende energía prácticamente gratuita se coloca energía gratuitamente esta energía colocada obviamente es la de las renovables con lo cual la energía no es que sea gratuita sino que tiene otro sistema de reducción pero sí que se pone en circulación su oferta y a partir de ahí ya entran el resto de ofertantes de centrales de producción llegando a casarse en un determinado momento y se fija el precio para una serie de megavatios ahora este es el mercado diario para cada hora para la hora 1 tendríamos para cada hora el tendríamos para cada hora su precio y veríamos como va cambiando como va cambiando para cada hora del día el precio que no varía mucho ahí lo vemos como ha cambiado y luego tendríamos un mercado intradiario que este ya establece antes del día y vemos aquí como también tenemos la casación de todas las ofertas y demandas en este apartado lo veríamos donde tenemos al ser ya intradiario pues tiene un comportamiento ciertamente más estable que nada de lo veríamos como va a ser que es que ya que la niña lo veríamos Gracias por ver el video.